¡Uno más! ¡Yo caníbal! ¡Yo caníbal! ¡Yo caníbal! No, pasé un corto, no se pará La voz del viento, eh Soy la voz del viento Que ingresa como el sol Soy el público en su humanidad Que vivo en mi canción Soy el hombre de esa tierra Que le acumuló Que lo sigo hasta lo infeliz De su corazón Tengo en mi garganta Esperanza por desfiel Tengo el rostro del desfile Aunque el amanecer Soy aquí cantando Cuando quieren mejorar No, pasé un reto En sonido No, pasé un reto No, pasé un reto Conocer Porque lo sigo hasta elante Que vienes un reto Y esas que acaban Que la desfile Sonido No, pasé un reto No, pasé un reto Conocer Soy el corazón del pueblo que malvito Soy el corazón del pueblo que malvito Soy el corazón 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 Soy el corazón